¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! No creo que sea por aquí ¿Y de tanto no es bienvenida? ¡Nadie! ¡No, nadie! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Por los colores de mi tierra! ¡Jajajaja! 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 ¡Vamos a ver las habilidades tuyas! A ver si tienes que estar aquí al trozo nada más ¿Esto es racing? ¡Vamos a ver! 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 ¡Gracias! ¡Vamos a ver! se fue lento, se fue lento. Si lo bajamos lento, va a caer lento, lento. No, no se va a caer muy duro, hay que jalarlo para allá, hay que jalarlo para aquí, va. Dale, cuando viene Franky, viene Franky, viene Franky, viene Franky, 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 Franky. Franky que le suelte, este lo aguanta. Suelta el cable, suelta el cable tú, suelta el cable. Lo mejor que hay es que tú estás bien. Vamos a ver si prende. Ya lo que... Es que la derecha... Vamos allá. Vamos allá. Espera. Hay piedras. Vamos a puertar en miel aquí, a megurro. Vamos allá. Espera. aquí ahí va que es un niño yo creo está grabado Juan jajaja hay un palo de frente ahí 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 ah gracias ah ahí ahí va ah 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 oye va para arriba o no va para arriba ah 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 ah